Manuel, buenos días Hey Adolfo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, tenía yo una dudilla Dime Y ya que tú eres una máquina de estos temas, quiero que me las resuelvas Bueno Pues yo te he visto aquí recogiendo ¿Cómo se lía una guía? Porque a mí siempre se me enreda Y al final tengo que comprar otra Y me voy a dar un consejo muy sencillo Acabo de meter cable aquí ahora mismo para este expositor Y mira, tengo la guía un tanto rebota Lo que siempre hago es lo siguiente Cojo el culo de la guía Vamos a llamarle un culo El culillo, ¿no? Que es donde se conectan los cables para pasar la guía Aquí donde lo pelas, le haces un trenzaillo Y luego con cinta lo echas Pues cogemos el culo con la mano Le damos un giro así Aproximadamente De medio metro, ¿vale? Y ahora con la cinta delante, acércate y lo ves Lo que hago yo siempre es esto Le doy una vueltecita Y da vueltacita, ¿vale? Ajá O sea que ya tengo el culo agarrado Con un medio círculo de medio metro Y ahora cazamos con eso Y ahora hago así ¿Veis? Hago Cierro la mano como si fuera un tubo Y lo que tengo que hacer es Pasar la guía a través del tubo Anda Mira cómo se guía, Adolfo Vaya, se queda como nueva Mira cómo se va desliando Y se va enrollando la guía perfectamente Esta guía es de 15 metros, ¿eh? Así que, bueno, dándole un poquillo a la mano Vamos consiguiendo el objetivo Además, está muy bien Que siempre se enrolle la guía, Adolfo Para que no se malee Y la tengamos preparada Para la próxima Para poder meter el cable Si es que a mí se me dobla siempre Y lo que yo hago ya Definitivamente lo que es Cojo un poquito de cinta otra vez La paso para atrás Y le echo la cabeza para Llevarla perfectamente preparada Para la próxima instalación Bueno, que sepáis que estamos aquí En el salón del cómic de Granada Este fin de semana lo inauguran Nosotros lo hemos iluminado Así que os invito a todos los granadinos A que os paséis A ver, a encontraros con un superhéroe Guerrero eléctrico Aquí dentro, ¿eh? A luchar contra ellos Un abrazo Y como siempre Gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo videotutorial Un abrazo Y generen